La cuenta de todos lados, porque es una anécdota real. Cuenta la anécdota de cuando Pepeco hizo la canción Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire Historias de cocina, entre sus alas queridas de hambre Y le cantó, dice que estaba la doñacita, sentada Y mientras le se va a domate, Pepeco le dice Mamá, escuchá, y es esta canción, decime si te gusta Y se pone para la guitarra y le canta, sí Y cuando termina la canción le dice Muy linda la canción, pero ¿por qué no me compras creyendo para más malo? Es verdad, es verdad Y esa decía, hacía sus sonidos Esa historia es la que nos hacemos aquí por Don Carlos Don Carlos, claro, cuando cantó este tema Contó la anécdota porque Don Carlos es papá de Pepeco Y andaba como niacista aquí Andaba desde el domingo que fue Las directoras de la acción